Y la pifia del día, primero, pues los gastos de el Tren Maya, ¿no? Salieron a la luz el menú y terminó siendo ahí, pues, este... ¿No le pierdes, López Obrador? La verdad es que sí, para muchos resultados muy costosos, para otros dicen que no. Pues que tuvieras la opulencia, Jorge. No, no, para mí sí. No, es que hubo gente que decía que no era tan costoso como en otros lados, ¿no? No, pues sí, pero pues uno hubiera pensado que no iban a tener estos precios, ¿no? El propio, el Tren Fifi Maya. Pero bueno, vamos a ver algunos de los costos que tiene, ¿no? El propio Tren Maya. Por ejemplo, en combos. El desayuno 1, opción VIP. Néctar del Valle, 250 mililitros o botella de agua. Panini jamón de pavo de 230 gramos y café, 210 pesos. Mejor suban al Toro Bronco, ¿no? Adentro. O suban a otro restaurante. Desayuno 2, néctar del Valle, 250 mililitros o botella de agua panini de 3 quesos, 240 gramos, 220 pesos. Y luego, este me encantó. Comida 2, baguette mediterránea, 190 gramos. Refresco, botella, pan de elote, 305 pesos. Ah, usted, por favor. Oye, o sea, tiene unos costos del Cinepolis VIP, ¿eh? Sí, eso cuesta. Oye, ¿subir al alquiliego ahí o qué? Lo que sí es que el chocolate Milky Way, 60 pesos, ¿no? Oye, los crankies, ¿ya viste cuánto cuestan los crankies? Nunca un mazapán había costado tanto, 35 pesos un mazapán. Los triquitraques. Cuesta 10 pesos, creo. 32. Los taquis, y son taquis chiquitos, ¿eh? Sí. 28 pesos. Este, pues, salió más caro que Volaris. Sí, oye, ¿son productos de Segalmex o qué? Carísimo, realmente, ¿no? La cerveza como sea, ¿no? Porque está 48 pesos. Eso todavía está dentro del rango, ¿no? El licor también. Un Don Julio que es un trago nada más, 110 pesos. Gancito, 35 pesos. El licor es lo que más o menos está dentro de los rango. El licor está como normal. Ajá. Pero el café, 108 pesos. Ni el del Sunburst, que es refil, ¿no? Sí. El mazapán, este, los crankies, 35 pesos los crankies, ¿eh? Perdón, son una bolsita. Como porque te van a costar tanto los crankies, ¿no? Sí, en refrescos también está más o menos. Ajá. Este. Pero porque yo creo que ellos tazan, ellos establecen más o menos, ¿no? Las empresas, cuánto tiene que ser el costo. Claro. Y ahí ya le están ganando, imagínese usted. Pero sí, no sé al final por qué están, no sé si estén cocinando con carbón. Ah. Ahí en el traje, no hay ya. Ahí del mismo carbón al que le echan para que avance. Ahí agarran y ponen ahí a cocinar. No sé realmente, ¿no? Pero, pues, carísimo. Sí. Y ya acaba una ambientalista el día de ayer a decir que acaban de atropellar como 6 jaguares. Ah, sí. Imagínese usted lo que nos está costando. Así con estos precios, yo creo que en un año van a recuperar la inversión. Sí, la inversión fácil, ¿eh? Van a hacer otro, un Tren Maya para el resto del país con ese... Y luego un segundo piso del Tren Maya. Miren que a López Obrador le gustan mucho esos segundos pisos. Un viaducto elevado. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.